Luego de repetidos reclamos de la comunidad educativa del preescolar Santander, sede de la institución educativa John F. Kennedy, este viernes ha llegado el transformador que se requiere allí para normalizar la prestación del servicio educativo. Se nos da solución a esta problemática que teníamos desde hace dos años, donde estaban instalados los aires pero no teníamos el transformador. Es un transformador, la verdad, suficientemente grande para la capacidad de aires que tenemos, para los computadores y para todos los electrodomésticos que tenemos en la institución. La falta de este transformador impedía que el servicio de aires acondicionados funcionara de forma normal. Teníamos los apagones pero afortunadamente de infraestructura y secretaría y los mismos de la ESA vinieron a darnos una solución como pasajera pero hoy en día ya vemos los resultados al tener aquí de atrás lo que es el transformador y todo lo que ello conlleva. Como sabemos en Marranca de Hermeja no es un privilegio sino una necesidad la que tenemos que los niños se eduquen bien y en eso forma parte el ambiente escolar. Más de 200 menores de este preescolar recibirán ahora sus clases en óptimas condiciones.